Nadie sabe na', y el que sabe esta callao' Nadie sabe na', nadie sabe na', todo el mundo queda de lado, el que sabe esta callao' Nadie sabe na', nadie sabe na', todo el mundo queda de lado, el que sabe esta callao' Ayer me paró Teresa en el medio de la calle, me dijo siéntate ahí, que te voy a dar detalles Le salió del corazón pedirme que me cuidara, que son muchos malos ojos y que cualquiera dispara Nadie sabe na', nadie sabe na', todo el mundo queda de lado, el que sabe esta callao' Nadie sabe na', nadie sabe na', todo el mundo queda de lado, el que sabe esta callao' Me habló de que había escuchado, comentario entre la gente, porque Habana de primera, se coló rápidamente Que nadie entiende el porqué, de mi sabor elegante, y que muchos se disgustan porque yo no soy cantante Le dije no, tengo miedo y voy camino a la cima, lo que digan por ahí, me levanta la autoestima Pero vale tu consejo, y le pediría a mis guías, que me limpie en el camino, pa' seguir la profecía Nadie sabe nada, nadie sabe nada, nadie sabe nada Nadie sabe nada, nadie sabe nada, todo el mundo queda de lado, el que sabe esta callao' Tengo con el fundamento de tambor, con la clave del timbero, la esencia del guaguangó Nadie sabe nada, nadie sabe nada, todo el mundo queda de lado, el que sabe esta callao' Vengo con el fundamento de tambor, con la clave del timbero, la esencia del guaguangó Y el perfudo hay una brosa que le llega al mundo entero Sincero Como ese mambo que pica Sentinela lenta Poería, poería Vaya que está tirando con mouse Poería 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 Poería